Que mala suerte agrega este nido para separar de lindas paisas milas Que mal destino nos habrá guiado para olvidarnos de que quede amarnos Ay, yo no sé que tendrá la culpa de lo que pasó en nuestra vida Yo solo sé que separarnos en el amor con mi piel perdido Rodrigo Mejía y el Salazar Nos vamos a Guayán a bailar con la orquesta Los Ligueros de Pachandara, el 8 de diciembre Adiós, 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 adiós Algún día te vengas Adiós, 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 adiós Que yo he sido como imposible Que pensando que queriendo estar llorando Vida mía Si tú has sido la muy tonta que dejó mi vida Si tú has sido como imposible Si tú has sido la muy tonta que dejó mi vida Si tú has sido la muy tonta que dejó mi vida ¡Adiós, adiós, adiós! Gracias por ver el video.